Música Quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro felicitar a los 163.518 funcionarios de seguridad, de protección civil de la unión cívico-militar-policial que estuvieron garantizando la seguridad en esta Semana Mayor 2024 10.621.606 personas movilizadas un incremento en la movilización nacional este año 2024, en relación al 2023 el crecimiento en las transacciones en los puntos de venta la actividad comercial como tal, fue de un 38% así que lo que estos números que hoy hemos mostrado el incremento en la actividad turística, en la movilización el incremento en la actividad comercial lo que ha sido garantizar una Semana Santa segura, en paz es el reflejo del espíritu invencible del espíritu de alegría, felicidad de nuestro pueblo que busca reencontrarse en el otro, en el prójimo desde la humanidad y desde un sentido caritativo, bondadoso y generoso a los ciudadanos de la gente pero no queremos que sea todos podemos que sea gracias a ver el mismo